Letanías a la Virgen María en su vocación de Nuestra Señora del Buen Consejo Letanías número 1 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros Amada Hija del Padre Eterno, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Augusta Madre de Dios Hijo, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Templo Vivo de la Santísima Trinidad, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Reina del Cielo y de la Tierra, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Trono de Sabiduría Divina, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Depositaria de los Secretos del Altísimo, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros Virgen Prudentísima, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas nuestras dudas e incertidumbres, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas nuestras dificultades, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas nuestras tribulaciones y angustias, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En toda nuestra desesperanza, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todos los peligros y tentaciones, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas nuestras empresas y negocios, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas nuestras necesidades, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas las persecuciones y calumnias, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todo agravio recibido, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todas las cruces y sufrimientos, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros En todos los acontecimientos de nuestra vida, aconsejanos madre y ruega por nosotros En la hora de nuestra muerte, aconsejanos madre y ruega por nosotros Por tu Inmaculada Concepción, aconsejanos madre y ruega por nosotros Por tu Dichosa Navidad, aconsejanos madre y ruega por nosotros Por tu Admirable Presentación, aconsejanos madre y ruega por nosotros Por tu gloriosa anunciación, aconsejanos Madre y ruega por nosotros. Por tu cauditativa visitación, aconsejanos Madre y ruega por nosotros. Por tu divina maternidad, aconsejanos Madre y ruega por nosotros. Por tu santa purificación, aconsejanos Madre y ruega por nosotros. Por las angustias de tu maternal corazón, aconsejanos Madre y ruega por nosotros. Por los sufrimientos de tu doloroso corazón, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros. Por tu preciosa muerte, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros. Por tu triunfante asunción, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros. Santa María, Madre del Buen Consejo, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dé misericordia a nosotros, Señor. Aculatorio, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, nuestra Señora del Buen Consejo. Y alcánzanos el don del Buen Consejo. Amén. Oración a la Santísima Virgen María en su devoción de Nuestra Señora del Buen Consejo. Señor Jesús, autor y dispensador de todo bien, que a través de tu encarnación en el seno de la bienaventurada Virgen María, le has comunicado a ella tus luces sobre todo lo referido a la inteligencia celestial. Concéeme que al honrarle bajo el título de Nuestra Señora del Buen Consejo, pueda merecer siempre el recibir sus bondadosos consejos de sabiduría y salvación, que me conducirán al puerto de la feliz eternidad. Amén. Gloriosísima Virgen María, escogida por el Buen Consejo eterno para ser Madre del Verbo Encarnado, tesorera de las divinas gracias y abogada de los pecadores, yo, el más indigno de tus siervos, recurro a ti a fin de que te dignes ser mi guía y consejo en este valle de lágrimas. Dios, alcánzame por la preciosísima sangre de tu divino Hijo, el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y los medios necesarios para conseguirla. Alcanza para la Santa Iglesia el triunfo sobre sus enemigos y la propagación del reino de Jesucristo por toda la tierra. Amén. Oh Dios, dispensador de todos los dones buenos y perfectos, Haz que poniendo mi refugio en María, obtenga de su mano maternal el consejo, ayuda y asistencia que necesito en todos los aconsecimientos, incertidumbres y tribulaciones de mi vida eternal. Por tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Amén. Madre del Buen Consejo, dirige tu maternal mirada sobre mí. Deseo imitarte y seguirte para aprender a tratar y amar a Jesús, Señor de mi existencia. Él será mi tesoro, que mostraré con gozo a la humanidad. Por eso te necesito. Ven conmigo, guíame, tú, Madre del Buen Consejo, y acompáñame en la búsqueda de aquello que tu Hijo ha pensado hoy para mí y para cada uno de nosotros. Preséntanos a Jesús, enséñanos a escucharle y a servirle donde Él nos necesite. Recuérdanos el consejo que diste en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Por eso, Madre, te pido que seas tú la inspiración de mis pensamientos, la guía de mis pasos, la maestra de mi disponibilidad, la Madre y consejera de mi perseverancia. Amén. Aculatoria. Nuestra Señora del Buen Consejo, aconsejanos, Madre, y ruega por nosotros.